muchachos para dónde va metro centro que metro centro son sonate váyase a esa calle mire a mano izquierda para abajo para abajo para abajo y como unos 500 kilómetros como unos 500 kilómetros va a llegar a la frontera desde ahí sigue recto para abajo otra vez para abajo no voy a perder el papelito y no lo van a dejar salir está del pinto ¡Lindos! 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 ¡Gracias! 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 Luisito, ¿cuántas veces estás subiendo las crúas? ¡Ja, ja! La primera vez en mi vida Tuve que venir a Guate para eso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! 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 ¡A 100! ¡Ey! ¡A 100! ¡A 100! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A 100! ¡A 100! ¡A 100! ¡A 100! ¡A 100! ¡We wish you a Merry Christmas! ¡We wish you a Merry Christmas! ¡We wish you a Merry Christmas! ¡And a Happy New Year! ¡A 100! 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 Esta noche... Estamos haciendo una... Inventilación... En... Unas montañas... Están en Guatemala fronteriza con México... Queremos, queremos que cuida esto, la cueva donde habitan los pies grandes, no sabemos la vida, si se ve eso o no, pero por los coidos que se escuchan, queremos que se trata de eso, busquen ustedes. Gracias por ver el video.